Jenny Berenice es tendencia en estos momentos tras confirmar que hay una investigación en curso en torno al atentado contra su vida, pero hay un tema que también es importante y tiene que ver directamente con Alexis Medina y que pronto se estará revisando su medida de cohesión para determinar si sigue en prisión o si sale en libertad. Ojo con esto, este tema es vital de cara a la cohesión del equipo que está protagonizando lo que es la lucha contra la corrupción. Me refiero a Jenny Berenice, Wilson Camacho y por supuesto la magistrada Miriam Germán. Pero ¿en qué sentido? A continuación te lo explico. Luis Abinader comete un error, una pifia histórico-política con el tema del río Masacre que lo deja muy mal parado, sobre todo si se compara con Leónel Fernández y Danilo Medina. Esto no es una oda a las gestiones del PLD, pero también te voy a explicar por qué razón Luis cometió un gran error con el manejo que le dio a la crisis del río Masacre en la frontera dominico-haitiana. Esto y más a continuación en Impolíticamente Correcto. Señores, la economía tiene que seguir, el show tiene que, digamos, que seguir adelante. Y si tú tenías en mente comprar o cambiar tu vehículo justo antes de todo esto, la buena noticia al menos es que puedes hacerlo de una forma mucho más cómoda visitando solo www.automovilesrd.com. Es un inventario, un catálogo de todos los dealers de República Dominicana para que, digamos, que ahorres tiempo, pero también muy importante que ahorres dinero, porque al tener la oportunidad de consultar, digamos, en tiempo real todas las ofertas posibles, eso te va a permitir tener acceso a la mejor, a la más ideal para tu gusto y tus bolsillos. www.automovilesrd.com. Entra. Es muy posible que el vehículo que quieres o necesitas estar allí esperando por ti a solo un clic de distancia. Si usted se va a Twitter ahora, bueno, digamos en lo que queda de fin de semana, es muy posible que se encuentre con la palabra clave Jenny Berenice o keyword como se le dice en el lenguaje del CEO. Esto porque la magistrada, tras confirmar que hay una investigación en torno a lo que hace ya una semana y media, denunció Pedro Jiménez por un lado y un chilora por el otro. Un hecho que en verdad, cuando usted lo investiga en sí, está muy difuso. Hay quienes dicen que no se trataba exactamente de un atentado contra, digamos, la integridad física de Jenny Berenice. Un servidor plantea la hipótesis de que lo que se estaba haciendo era darle seguimiento a Jenny Berenice. Se le estaba espiando por aquello de que no solo basta con que usted introduzca un micrófono por aquí, digamos una grabadora por allá. No, el espionaje humano en tiempo real aún tiene mucho valor, mucho peso. Si no, pregúnteselo a la NSA, es decir, la National Security Agency. Si no, pregúnteselo a la CIA o a otros organismos de inteligencia como podríamos decir el FBI, por ejemplo. El valor de lo humano en la recolección de información aún sigue siendo capital. Y me parece a mí que eso era lo que estaban haciendo esas personas que fueron agarradas en el entorno del edificio donde vive el coronel que está acompañando a Jenny Berenice en las investigaciones del caso Coral. Pero esa es mi hipótesis, es mi apreciación de los hechos. Tengo que ser honesto en términos intelectuales y dejarlo ver así. No, no puedo decir yo que es un asunto de que como que dos más dos es cuatro de que es eso. Ahora bien, Carlos Alcedo, que yo no sé si usted sabe quién es, es el abogado de Alexis Medina. ¿Recuerdan ustedes la operación Antipulpo, que fue el primer gran caso con el cual se estrenó, se podría decir, la justicia independiente de este gobierno? Y digo el primer gran caso porque gracias a este está en prisión Fernando Rosa del Fomper, está con grilletes electrónicos, una hermana de Danilo Medina, que no es Lucía, y está la niña mimada del expresidente. ¿Quién? Oh, Alexis Medina. Pues les cuento que está en camino una nueva revisión de la medida de coerción contra Alexis Medina. ¿Quién está en prisión? Y Carlos Alcedo dice que están todas las condiciones jurídicas dadas para que su defendido salga en libertad. Usted podría decir que esto no es más que una declaración alegre ante la opinión pública por parte de uno de los abogados de Alexis, pero yo quiero llevar el análisis más allá. Yo quiero que ahora ustedes me acompañen a pensar un poco fuera del cuadro. Imaginemos, ojo, lo cual es posible que Alexis Medina finalmente salga en libertad en esta ocasión. Señores, eso sería no solo un duro golpe para Jenny Berenice hacia la opinión pública, porque se supone, o no es verdad más bien, que ningún juez se va a atrever a ganarse la opinión pública o a en contra, o a expandir el rumor de que soltó a Alexis Medina por el hecho de que le cogió un dinero, a no ser de que realmente existan grietas, pifias jurídicas tan graves en el expediente, que obliguen a ese juez a tener que darle libertad a, digamos, a esa persona o a ese imputado. No sería la primera vez que ocurre algo en esa línea. Recordemos el expediente de la constructora brasileña, ¿no? Y lo que dijo en su momento la misma Miriam Germán sobre ese tema. Ahora, ¿cuál podría ser más allá de la crítica, digamos, o la pérdida hasta cierto punto ligera de credibilidad en el Ministerio Público si sale en libertad Alexis Medina? Bueno, pues, la pérdida mayor sería, digamos, entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Eso deterioraría aún más la relación que existe entre ellos tres, porque Miriam vería eso como un fallo, como un error de Jenny y de Wilson, dos elementos que están tan o más enfocados en lo mediático que en la elaboración objetiva de un expediente, digamos, prudente, de un expediente que sea sólido. Esa sería la consecuencia, señores, de que Alexis Medina salga en libertad. Un duro golpe, no al trabajo en equipo. Porque ya Miriam Germán vería con recelo y desconfianza todo lo que articule en lo adelante, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, a Miriam Germán no le agrada el tratamiento mediático que le dan Jenny Berenice y Wilson Camacho a esos casos. Lo estoy revelando con conocimiento de causa. Miriam Germán es una persona que va en una dirección opuesta. Le gusta trabajar a sangre fría, le gusta hacer las cosas de manera anodina, pero cuando presenta un expediente o un caso más bien, aquello es sólido. Pero lo es porque Miriam está concentrada en el aspecto jurídico desde la A hasta la Z. Jenny y Wilson incorporan el aspecto mediático a un punto tal que enturbia ese proceso cognitivo que los lleva a estar enfocado solamente en la elaboración del expediente. ¿Y qué ocurre? Que se deteriora ese proceso. Y si Alexis Medina sale en libertad ahora, oigan bien, he dicho, si Alexis Medina sale en libertad, Miriam Germán no podría evitar sentir que ese papelazo le toca a ella también. Porque ella es el jefe o digamos el mayor jerárquico de Wilson y de Jenny. Para Miriam sería como aquel refrán que dice que el que se acuesta con un muchacho amanece, complete usted la frase. Ese es el peligro que corre actualmente el equipo de la justicia independiente si Alexis Medina sale en libertad. Sería un duro golpe a la cohesión de ese equipo y lo fragmentaría aún más. Señores, como que hay un poco de estrés en el ambiente y yo no conozco una mejor manera de disipar el estrés que haciendo turismo interno, reencontrándonos con la naturaleza, sobre todo en República Dominicana, que hay tantos lugares bellos y hermosos que visitar. Y tengo una recomendación para ti con descuento y todo. Viaja tú si estás aquí o si eres de la diáspora o incluso si de repente quieres viajar al exterior, tenemos un circuito hacia Colombia en el mes de septiembre. Dejo el teléfono ahora mismo en pantalla y contactos. Si vas a ser ferido por impolíticamente correcto, tienes un descuento. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Voy a ser categórico y rápido con esto. Luis Abinader, fruto de un desconocimiento político histórico del asunto haitiano-dominicano, ha cometido el error de sentarse a lidiar con Haití el tema del río Masacre. Yo revelé hace ya un mes o mes y medio que un grupo de empresarios dominicanos había comprometido a Luis Abinader en un proyecto de venta de energía Haití que tenía como mercado meta gente de muy escasos recursos que compraba la energía eléctrica en la modalidad de tarjetas prepagos. Algo similar a como cuando usted le pone un paquetico a un teléfono de data o de minutos. En fin, algo en la misma línea. Pero ocurre que la constitución haitiana prohíbe ese tipo de cosas. Luis Abinader le dio el go a ese grupo de empresarios por desconocimiento de ese dato que estoy revelando ahora. Pero en esa misma línea, en esta ocasión, el desconocimiento por parte de nuestro presidente es el de la naturaleza, si se quiere, carroñera de, digamos, en términos culturales, de nuestros hermanos haitianos. Señores, aquí lo lamentable es que se está sacrificando, oigan lo que voy a decir, se está sacrificando el río masacre de cara al lado de República Dominicana. Porque, ¿cómo es que el presidente iba a ser tan ingenuo? Y digo ingenuo, porque yo no quiero pensar, y de hecho está fuera de mi ecuación del análisis, que Luis Abinader hizo eso adrede. Yo prefiero pensar y estar convencido de que actuó guiado por la ingenuidad. Pero, presidente, es una cultura que lamentablemente se ha criado en la pobreza. Allí donde hay pobreza, y usted le da, digamos, un elemento con el cual susanar algo a corto o mediano plazo, fruto precisamente de esa pobreza. Esa gente, ese individuo, no va a actuar con mesura, no va a proceder con equilibrio, no lo va a hacer, digamos, con el imperativo del hambre. Y eso es lo que ha ocurrido con Haití. Pero era algo previsible de que en el momento que se le diese la oportunidad de actuar sobre el río Masacre, lo iban a hacer de manera unilateral, porque iban a ver ahí una oportunidad histórica. Y así han procedido. Pero eso era totalmente predecible. O sea, que el presidente actuó no solo con desconocimiento de la psicología histórica de ese pueblo, sino que también actuó de manera ignorante, algo increíble, de cara a la psicología misma del individuo que vive en pobreza. Pero, presidente, usted tiene que saber eso. Una persona que, dada su condición económica, lamentablemente, no ha podido tener acceso a ciertos bienes de consumo y de repente, de golpe y porrazo, se le presenta esa oportunidad. ¿Qué va a hacer? Se va a ir de boca. Y eso mismo hizo Haití con el masacre. O está haciendo, más bien. Pero ocurre que aquí viene entonces el elemento político. Danilo Medina y Leónel Fernández no entraron en esa vuelta. Y no lo hicieron por lo que acabo de decir. Y repito, esto no es, digamos, una geografía, una oda de Leónel o Danilo. No. Estoy diciendo, Luis cayó en esa trampa. Cayó en ese error de pensar que los haitianos iban a actuar con mesura si se les daba o se consentía la oportunidad de que actuaran sobre el masacre. Pero Leónel y Danilo tenían, digamos, la malicia política o el conocimiento de ese pueblo para saber que eso era lo que iba a pasar o podría pasar. Y simplemente no entraron en esa vuelta, no entraron en ese gancho. Esa es la realidad. Luis Abinader, lamentablemente, sí cayó en la trampa. Y ahora, de repente, tenemos que República Dominicana, porque oigan bien, no se crean ustedes que eso tiene devolución. Y es más grave, porque darle para atrás a eso implicaría que República Dominicana utilice la fuerza. Ahora, yo quisiera que Luis Abinader, nuestro presidente, haya aprendido la lección. Le pasó como a Bill Clinton con Fidel Castro. Algo similar que Bill Clinton no pensaba que Fidel Castro tenía las gónadas y se dio una situación en la cual, increíblemente, Cuba arremetió. ¿Y qué dijo Bill Clinton después de eso? Ya yo sé que él tiene valor. La próxima vez no hablo con él. La próxima vez, si amaga, le entro. ¿Y saben qué hizo Fidel? Mas nunca volvió a repetir esa acción. Porque Fidel midió el sentido de la oportunidad momentánea. Él sabía que si hacía eso iba a sorprender. Sabía que Bill Clinton se iba a quedar nublado mentalmente. Pero cuando escuchó aquello que dijo Bill, lo dejó ahí. O sea, no quiso abusar de su suerte. En este caso, a Luis Abinader le pasó lo mismo con el masacre. Los haitianos lo sorprendieron. Pero presidente, mire, yo no sé si esto tiene solución. Ahora, yo no quisiera que Haití lo vuelva a sorprender. Porque entonces, los próximos que le vamos a sorprender en el 2024, seremos nosotros. ¡Gracias!